Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene vida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado A no tenerte más entre mis brazos Y besar tu boca más Y ni sentirte un juego ya Y es que no sé vivir así Tú lo eras todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Quiero ver Como tú te quise ayer Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Me enamorarme Como ya lo hice ayer 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 Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Volverme como ya lo hice ayer, como ya lo hice ayer, volveré. Gracias por ver el video.